qué tal amigos el día de hoy quiero responder a la pregunta qué es lo que pasa cuando una transmisión ya sea manual o automática se quedan sin fluido vamos a hablar primeramente de la transmisión automática lo que va a pasar cuando una transmisión automática ya no tiene el nivel correcto de fluido va a pasar que ya no va a caminar el auto porque la transmisión automática necesita del fluido para poder operar entonces cuando ya no tiene el fluido suficiente dentro de la transmisión obviamente la transmisión va a empezar a dar problemas y ya no va a avanzar el auto en el caso de una transmisión manual es completamente diferente a la automática ya que el fluido en la transmisión manual sólo sirve para enfriar y lubricar los engranes entonces es muy posible que aunque una transmisión manual no tenga el nivel correcto de fluido puede operar por algún tiempo pero es muy importante que una transmisión manual tenga el nivel correcto de fluido porque aunque pueda operar sin el fluido correcto esto no quiere decir que no le vaya a afectar por eso es importante que nosotros nos aseguremos que las transmisiones tengan el nivel correcto de fluido para que así no nos salga una reparación costosa porque cuando se opera un auto con el fluido de transmisión a bajos niveles obviamente pueden ocurrir daños en nuestra transmisión que va a costar bastante dinero incluso puede ser necesario reemplazar la transmisión si no nos dimos cuenta a tiempo de que la transmisión no tenía el nivel correcto de fluido entonces es muy importante que revisemos periódicamente nuestra transmisión para así evitar estos daños que pueden ocurrir por falta de fluido dentro de la transmisión ok amigos pues aquí les dejo esta información espero que el vídeo les sea de utilidad como siempre les invito a que comenten a que compartan a que se suscriban y nos vemos hasta la próxima